En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que no hace excepción de personas, esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Marcos, le enviaron a Jesús unos fariseos hierodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron a él y dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su pecresía, les dijo, ¿Por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó, ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por su respuesta. El Dios de Jesucristo, que es el rostro amoroso y justo del Creador, no hace acepción de personas. No se fija por las apariencias humanas ni discrimina según la categoría, la condición económica, el color de piel, los apellidos, el prestigio, sino que mire al corazón de las personas. Y porque mire al corazón de las personas, sabe dar a cada uno su justa recompensa. Tampoco nosotros caigamos en esa trampa tan teñida de mundaneidad y seamos correctos en cada una de nuestras decisiones. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios significa tener esa justicia de Jesús para no eximirse del compromiso temporal, pero tener también esa justicia divina para ser muy generosos en la ofrenda que damos al Altísimo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Dios que a nadie discrimina y que acoge a todos por igual, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.